Predica, libera, predica, liberación, como hacía Jesucristo, ok? Recuerda que todo el mundo haga así ahora. Cuando te vayan a predicar en las iglesias, hagan así, o por whatsapp también así. Ok, queda un minuto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesucristo voy allá y limpio en el nombre de Jesús todos los bronquios todo limpio saco todo flema todo limpio todo el mundo va encontrándolo ahí en el nombre de Jesús le voy colocándole esto clavando en la espalda cada uno de ellos cincuenta espadas con fuego en el nombre de Jesús nos arranco el paladismo en el nombre de Jesús ahora sigo dando todo el cuerpo esta hija de Dios todo lo limpiando la nariz también todo limpio en el nombre de Jesús todo todo limpio todos sus manos todo en el nombre de Jesús sanidad total en su cuerpo su sangre queda limpia sana en el nombre de Jesús ahora y también queda libre y sana también su generación ahora en el nombre de Jesús todo en su generación todo le mando redes ahora redes redes a la nieta que está ahí a los que viven con ella ahí todos sus demonios van entrando esas redes en el nombre de Jesús todos con las enfermedades y de todos sus nietos generación todos los colocó en redes ahora los demonios en el nombre de Jesús todo una red gigante en cada persona que este demonio había enfriado su influencia en el nombre de Jesús todo lo meto ahí junto con todas las enfermedades ahí de su cabeza de sus ojos de su garganta de su corazón de ello todas sus partes íntimas de su espalda todos los sacos de ahí para adentro